Muy bien Juan de Dios, un saludo a todos los televidentes del comunal.com Creciendo, sintiendo el cariño, sintiendo el calor de la ciudadanía del municipio de Los Quebradas Que entienden y están conscientes de que Los Quebradas lo que hoy necesita es un gerente Los Quebradas dejó de ser un pueblo y es una ciudad Pero nuestra realidad hoy es que no tenemos nada de lo que como ciudad deberíamos tener Nuestra propuesta es una propuesta seria y respetuosa Donde tenemos en cuenta todo lo que necesita Los Quebradas hoy como ciudad Entonces, satisfecho, contento de que como crecemos De que la gente nos quiere ayudar a construir una Los Quebradas mejor Muy bien en las encuestas, ¿no? Sí, vamos bien, nos falta muchísimo trabajo Aprovecho la oportunidad para invitar a todos los ciudadanos a que nos ayuden A que llegó el momento de las obras difíciles Llegó el momento de las obras importantes para Los Quebradas Y que es mucho lo que podemos hacer juntos La elección de Ramón Gaviria como alcalde solo es el primer paso Aquí ya estamos cansados de que nos hablen y que nos digan muchas cosas bonitas Que no son realizables o que no tienen ningún sentido No, llegó el momento de la sensatez en Los Quebradas Llegó el momento de la seriedad Llegó el momento de la decencia en Los Quebradas Y eso es lo que nosotros estamos ofreciendo Vamos a recuperar la credibilidad política en Los Quebradas Vamos a terminar con el estigma Que cuando piensan en Los Quebradas es como si estuviesen viendo lo peor No, no más Vamos a dignificar la política y el vivir en Los Quebradas va a ser un honor Un honor, un honor vivir en Los Quebradas Porque en Los Quebradas va a haber bienestar Nosotros vamos a transformar a Los Quebradas a través del trabajo Hoy ya hemos generado 800 empleos La diferencia de esta campaña es que de lo que hablamos, hacemos No prometemos nada, hacemos ¿Está listo Ramón Gaviria para gerenciar esta empresa? Por supuesto que sí Y no es a partir del primero de enero del año entrante Nosotros ya lo estamos haciendo Nosotros ya estamos dando soluciones La alcaldía de Ramón Gaviria no va a ser de cuatro años Va a ser de cinco Porque estamos trabajando Nosotros hoy estamos resolviendo problemas Hoy estamos ayudando a desintoxicar muchachos Hoy estamos entregando becas para un segundo idioma Para Los Quebradas Llevan casi 600 becas Hoy estamos recuperando parques Vamos para 24 parques recuperados Hoy estamos trabajando, no prometiendo Bueno doctor, mayo de 14 ¿Qué mensaje a estas alturas de la campaña? Un mensaje de esperanza Van a empezar a pasar las cosas importantes en Los Quebradas Todo se puede lograr si nos unimos Yo quiero invitar a todo el mundo a eso A que nos ayuden a construir esas Dos Quebradas Mejor que se puede Que es difícil, sí Pero si todos nos unimos Aquí está Ramón Gaviria para Iniciar Los Quebradas Gracias por ver el video Gracias por ver el video